BATALLA GUERREROS DEL BIEN VERSUS MARCUS MIKLOR PARTE 2 INCREÍBLE HE ABSOLBIDO NUESTROS PODERES SALVOS, NO PUEDO CREARLO EL DOGERO BLANCO SE ALIMENTO DE LA ENERGÍA DE FURIA DE SUS QUENES Y CON ESA MISMA FURIA CON LA CUERN ATACAN A MARCUS SERAN CASTIGADOS ALO DE CALOR MARCUS ESTÁ ATACANDO CON UN ALO DE CALOR REALmente IMPRESIONANTE ESTE ALO DE CALOR ESTÁ CARGADO CON ESA MISMA FURIA CON LA CUERN ATACAN CON ESA MISMA POTENCIA SERAN MUERTOS LOREROS DEL BIEN ALDICION HA DISPARADO A VARIOS METROS A ALBUS Y A DENIS TENEMOS QUE HACER ALGO RANFU ASI ES SARA QUE SUGIERES NO NOS QUEDA OTRA QUE SEGUIR ATACANDOL VAMOS LA POTENTA METRALLA ROSADA TIENE UN CAMPO DE FUERZA Y SIGUE AVANZANDO LA METRALLA ROSADA NO LE HIZO NAGRA MI TURNO ¡El ave real! El aire está disparando Las plumas reales de colores ¡Maldición! Las plumas del ave real se derriten No puedo atravesar tampoco el campo de fuerza ¡Maldición! Deben utilizar La técnica que seguramente lo va a derrotar La piraña fantasma No nos queda más opción, Danfú Utiliza la piraña fantasma Muy bien Esta técnica Voy a pararlo antes de que llegue al radiador Está por hacer La cárcel Del sol ¡Mira! Están saliendo barrotes de energía de calor alrededor de Ranfú ¿Qué es esto? Estoy atrapado en una cárcel Con barrotes de calor ¡Me estoy debilitando! Hay que sacarlo de allí Inténtalo, Sara ¡Sí! 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 No puedo atravesar los barrotes ¡Ah! ¡Me queman! Intenté ingresar Pero Me ha quemado la mano Es una cárcel de energía de calor Pero es que no sé Tu capacidad Sabía que podías utilizar La piraña fantasma Por eso ahora No podrás salir De la cárcel de calor No irás achicharrado allí Ranfú ¡Paldición! ¡Qué inteligente que es! Sabía que Danfú Podía pararlo Ya que él derrotó A Rolf Mikloss Y ahora lo encerrado en la cárcel No se preocupen por mí Y deténganlo, chicas ¡Háganlo ahora! Hay que hacer algo, Naida Sí, vamos Utilizaré otra técnica Mocionemos nuestras técnicas Sí, vamos ¡Toma! ¡Unicornio rosado! ¡Gran águila! Nuestras técnicas se fusionaron Se harán doblemente poderosas Y nucleares Nada atraviesa ese campo de fuerza Nuestras dos técnicas fusionadas Se han derretido ¡Gran águila! ¡Gran águila! ¡Sustruyen esto! ¡Cañón de calor! ¡Gran águila! Junta sus manos hacia arriba Junta sus manos hacia arriba ¡Gran águila! Forma del holograma De una bazooka ¡izione! ¡Una bala de calor! ¡A rêve! ¡ woven voucher! ¡には una bala de calor! ¡kerran águila! El cañón de calor es muy poderoso. Ni siquiera las alas reales lo resisten. ¡Qué poderoso que es Margo Smiglorn! Fue vulnerado la defensa más potente del universo. Las alas reales son impenetrables. Pero igual me ha atado con su poder. Es impresionante el nivel de calor que maneja. ¡Mirame! ¡Suscríbete un vaciador en mi mente! No estoy percibiendo la energía. Allí está el pasillo real. Yo a Menifu ahora voy a ayudar. A los guerreros del bien de la nueva generación. Debo detener a Margo Smiglorn, ya estoy cerca. Ya puedo percibir que viene la energía. Solamente me falta atravesar este gran patio real. Allí voy, espérenme amigos. ¿A dónde estás yendo? ¿Quién es esto? ¿De quién es esa voz? Ni creas que te permitiré llegar... ...hacia la sala... ...de Margo Smiglorn. ¿Quién está allí? ¿Qué es esa coraza? Es un guerrero. Tiene los emblemas y la coraza de... ...de un zorro. Yo soy Dan el zorro. Representante... ...de los dioses animales... ...de la señora Ambar. Ambar, los dioses animales... ...¿de qué estás hablando? ¿O así es? Estábamos esperando el momento adecuado... ...para venir a atacar... ...ya que... ...si logran detener a Margo Smiglorn... ...será nuestro momento. La hora de la destrucción... ...pero liderada por la diosa Ambar. Entonces tú sirves... ...a otro dios que quiera destruir también... ...la galaxia... ...una diosa mujer. Así es. A ti te tengo en otros planes... ...así que voy a tener que enviarte al infierno. Si no te sales de mi camino ahora mismo... ...voy a reventarte también... ...así como lo hice... ...con mi cordura. No sabes a quién te estás enfrentando, amigo. Por supuesto que lo sé... ...pero no representarás ningún problema... ...para Dan el Zorro. Voy a mostrarte el poder... ...de los guerreros animales. Muy bien. Si no te haces soldado... ...te voy a correr a la fuerza. ¡Oh, maestro! ¡Piraña devastadora! ¿Qué? ¿Ha detenido a la piraña devastadora... ...con su guante de zorro? ¿Cómo es posible? Observad... ...esta esmeralda que poseo... ...en el guante del zorro. Poseo una esmeralda brillosa en mi guante. Esta esmeralda la he diseñado yo... ...especialmente para enfrentar... ...a todos los guerreros. Dan el Zorro... ...es el rival. ...la persona o el hombre... ...más inteligente del universo. ¿Qué? He estudiado las técnicas... ...de todos los guerreros... ...del bien y del mal. Y las he resumido... ...en un chip interno que tiene... ...esta esmeralda... ...la esmeralda del zorro. En este chip... ...me dice toda la composición atómica... ...de los ataques. O sea que sé... ...cómo están compuestos todos... ...de todos los guerreros que te imagines. En síntesis... ...puedo dominar cualquier técnica. ¿Qué estás diciendo? Está reteniendo la piraña devastadora... ...que puede destruir a cualquier guerrero en su mano. Observa esto. ¡Piraña devastadora! ¡Me arroja mi propio poder! ¡Qué poderoso que es! ¡Maldito! ¡Veamos si puedes con este entonces! ¡Piraña plateada! ¡No está dominando la piraña plateada también! ¡Piraña plateada! ¡No está devolviendo mis propios ataques! ¡No estáis. ¡Wow! ¡Maldito! ¡Me hubiera atacado con mi báculo! ¡Ha caído al suelo! ¡Debo alcanzarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Teletransportación virtual! ¿Qué es eso? Salen columnas de color azul alrededor del báculo de la piraña. ¡Ya! ¡Teletransportado! ¡Increíble! ¡Látigo Serpentario! ¡Los mil látigos! Vas a utilizar los látigos serpentarios contra mí Los mil látigos se han detenido ante la esmeralda de su mano ¿Qué es eso? Me los ha quitado Con una teletresis ahora tiene los látigos en su poder Estos son los látigos serpentarios ¡Los mil látigos! Estoy siendo atacado por mi propia técnica Es muy poderoso Te necesito para unos propósitos especiales que necesita la señorita Ámbar ¡Vale, loco! ¡Venir contigo, maldito! 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 ¡Venir contigo, maldito!